Amigos, estamos acá en otro nuevo video, aquí se encuentran mi mamá y la Fátima. Hola, hola amigos, amigos y amigas que nos ven, quería mandarles un carácter de salud muy especial, a los que, bueno, pues se toman su valioso tiempo, ¿verdad?, para vernos, que Dios lo bendiga, donde quiera que se encuentren, hoy, mañana y siempre. Así es. Y pues hoy les quería mostrar la receta de la comida, el guisadito, ¿verdad?, pues que esto ya saben, ¿verdad?, cómo se prepara y todo, pero unas personas querían ver cómo lo prepararon, pues entonces les voy a preparar una gran olla. A la verdad, la cara de la patria. No, para cada una, que somos cinco. Entonces, hoy no vamos a invitar a nadie. Entonces, aquí tengo dos libras de pollo, le voy a echar un sal de ajo, que lo he hecho acá. Y como el pollo tiene un poco de gotita, pues uno le he hecho aceite, yo lo dejo así nada más. Y a ver después. Yo se lo escucho. Con eso se sofríe un poco y después le agrego lo que es el, la salsita. La salsita. Y ahí es donde está todo. Acá tengo los ingredientes, ya lo lavé, entonces pues se tiene que hacer higiénicamente porque si no, pues nos hace mal. Así es, y así de grande lo he hecho. Un pedazo de cebolla para cocerlo. Chile dulce. El chile dulce también. Chile de tamal, le quité la pepita. Chile pasa, no. Este es, este es pasa y este es guache. Guache, el rojo. El rojo. Cuatro tomatitos. Ah, sí, los hechas de grandes. Yo no sabía. Sí, porque... Ah, se va a licuar. Y después lo voy a licuar. Ah, yo no sabía. Aprenda, porque le toca cocinarle a su. A su logro. Señora. Ay, ¿qué? ¿Qué? Porque a veces la enferma, a veces tiene que darle su comidita para... Los huevitos de igual, no van a tener ahí. Solo se puede, se puede preparar. Acá tengo el pollo para... ¿Le doy nada así? Yo tampoco. No, no. Para hacerse que voy a... ¿Qué es eso así? Para que se pueda. Ahí le voy a... Acá le voy a agregar un copitito de sal. Ya ven yo sal. Yo que ven yo también, ¿verdad? Pues si me tengo todo lo que hay que darle de comida. Lo que agarra sus dos deditos, le echa aquí. Así que hay que licuar. ¿Ve, ya está? Ya está. Para cocerla. Ya está como que cocidito. No, le faltan. Ah, no. Ahí está. Eso al estar, tiene que se enfríe un poco, lo licuamos, ¿verdad? Que ahora es... Pues ahora lo hace uno licuado. Antes era molidito a la piedra. A mí me enseñó a mi mamá y todavía vine aquí. Igual lo hacía a tu rueda. Pues hasta hoy, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya vienes y me vienen. Mírenme de espejo. Tengo que licuar. Este tenía mi colador bastante. Se me colaba también. A tra mano. Y listo cuando no hay luz. Es cierto. Porque aquí se está yendo la luz. Todo el vino. Y el dueño. Está caliente. Se siente el olor bien rico. Es el sal de ajo que hace que suelta un sabartito. Bien rico y se condimenta bien la carne. Se puede hacer de carne de res, de pollo, de marrano. Ah, y el de res y el de marrano. Sí. Pero el pollo es más... ¿Cómo le diré yo? Como menos dañino, ¿verdad? Sí. Es más dañino. Así como el de... Y viendo que estoy en la parte del silicio. Oye, yo viendo que estoy en la parte del silicio y haciendo así. Ay Dios, ay Dios mío. En la divia. Entonces le vamos a echar unas patas. Y yo, Fátima me va a ayudar a pelar. Esto es para el ajo, nuestro chile y zanahoria. Entonces, para la comida, por ejemplo, nuestro zanahoria. Así. Ven, usted pelando desde el piso. Voy a grabarlo desde aquí para que se vean bien. Aquí está. Ya no ves. Ahí está. Ya está ya preparando. Entonces, como habíamos... Muchos pelan así, ¿ve? Yo no puedo. Y otros así, como que así. No puedo quedar así. ¿Cómo así? No puede. No, así no puede. Yo hago así, de esta forma. Yo así como lo está haciendo la Fátima. Sí, sí. La Fátima le quita todo. La Fátima le quita todo ya. Entonces, aunque se está cociendo un poco aquí, o como... Bueno, hoy estamos a... Ya no estamos allá donde juntábamos fuego, porque... Pues ahorita cuesta un poco con la leña, porque se moja bastante. Sí, porque está lloviendo bastante. Pero cuando hago olla grande de alguna comida, sí cocino allá. Sí, sí. Entonces, por el momento... La Fátima con una papa grande, lo deja así con el grosor de un dedito. Estamos acá en la propiedad de la Fátima. Que se esté su cuantito, como que se vea. Pero, como nosotros no queríamos arruinar lo que era la refri, entonces si bajábamos allá, pues el piso ya estaba muy bien. En mi propiedad. Este, el piso estaba muy quebrado, entonces no se podía acomodar lo que era la refri, entonces lo pasamos para acá. Llegué. A llover, estábamos bajando, porque quedó abajo la casita y esta quedó arriba por el relleno abajo. Y en mi mente, ah, entonces vas a la casa mía. Como a veces, en los comentarios, muchas personas preguntan que por qué hicimos eso, pues... Mucho mejor, va, porque aquí en los cuartos asustan. Porque igual yo está pequeña, ¿verdad? En los cuartos. Sí, a mí me asustaron. Yo estaba bien, yo estaba así en Michelin, bueno, era nochecito, ¿verdad? Nochecito, era nochecito, escuché. Y viven que yo no toqué el pabellón, y el pabellón se estaba haciendo así, y no había ni ventilador, y me estaba haciendo así. Me estiré en el chico de Japón, y te lo... Me quedó así en el chico de Japón, y me quedó así en el chico de Japón, y me quedó así en el chico de Japón. Yo sí, bueno, a mí no me pasó algo así como quien dice que se estaba moviendo las cosas, pero sentía una presencia bien rara atrás mía. Es que ella se duerme con nosotros. Cuando tenga mis gatorias, sí me pasa falta. Fátima, tenés 13, pero yo no sabía. Yo no sabía. No, yo me ponía aquí 11. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 11. Así está chiquita, no la molesten de ti. Para que no se pegue, le agregué un poquito de agua, y ya empieza como a coserse así poco a poquito. En lo que están los demás condimentos. Bueno, ahí está mi mamá ya partiendo. ¿Sabe como un perro yo la pago? Así bien, así. Ahí ya se me cae el teléfono. Miren, así está bien abajo. Sí, la estoy viendo, que así la estás pelando. También raspada, pero... Pero no quita toda la cáscara del todo. Mejor así como... Ahí es mejor así, ¿eh? No queda muy bien así raspada. Ajá, no queda muy bien así raspada, Fátima. Queda como la... Tuviste que hacer doble trabajo. Fátima, ¿por qué no lo... Porque yo no lo agarré del mango, sino que del pie, casi del pie. Sí, no. Yo no puedo así. No. Ya va a volar mi dedo a mí. Ya va a tratarlo mal. Por eso es que lo agarré de lo mismo. Aquí hay una tabliza chiquita, porque pensé que solo iba a pelar las papas. Bueno, pues ya solo terminan de pelar las papas y vamos a ver cómo siguen preparando aquí. Así es, nos vemos al ratito. Bueno, pues ya mi mamá está preparando el arroz. Y el cuadro que le voy a echar a la comida. Ah, sí, es cierto. Bueno, se va a hacer un poquito de guía. Le voy a echar guía cruda. Un sobre de ricontudo. Porque esto tiene otros condimentos. Tiene orégano. Tiene, ¿cómo se llama? Laurel, tomillo, pimienta, comino. Todo eso no tiene esto. Entonces, ahí está la mayoría de condimentos que vamos a recargar. Y ahorita lo voy a ver. Vamos a recargar. Bueno, pues mi mamá ya le está echando, ya lo licuó y ya le está echando eso al pollo. Esos son los condimentos. Que rico huele. Que lleva el tomate, chile dulce, chile guaje, chile pasa, y además ya lo he hecho cebolla. Y que chile. Sal de agua. Son ricontudo. Y ya le he hecho de que vea unos chiles. Y le voy a echar saborín. Saborín. El saborín. No se le echa bastante, ¿verdad? Vamos a echar una media cucharadita. Ahora la última le va a agregar el chile y la zanahoria, el arroz. Así es. Bueno, pues nos miramos cuando ya estén preparados los platos. Y bueno, pues, ya está la comida. Solo mi mamá va a sacar un plato de demostración. ¿Cómo quedó? Ay, Dios mío, qué rico. Lleva una... Le eché unas laguitas de zanahoria. Y van a decir, no le eché sal ni consomé. Bien le eché. Bien le eché. Le eché una cucharada de consomé. Y sal, le eché a los condimentos. Y de ahí, conforme le va... Ya se ve en carne. ¿Verdad? Conforme lo va probando, se le va echando el resto de la sal. Porque si le echa uno de un solo, se le puede salar. Así es, y es así como quedó el arroz. Miren el gusto. Ajá, aquí se ve el arroz. ¡Rico, rico! Sí. Sí, me lo voy a comer mucho. Pues es un gusto para mí compartirles este... Esta receta. Ajá. Y así quedó el guisado. Solo veo. Gracias por vernos. Entonces así fue como quedó. Compartan nuestros videos. Videos, así es. Dénos un like. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.